Hola, hola mis amigos. Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión voy a preparar un dulce de leche. Con una receta sencilla lo haremos de la siguiente manera. Ponemos a hervir un litro de leche con algunas especies como canela y pimienta dulce. Una vez que haya hervido, agregamos panela en una cantidad suficiente. Dejamos hervir con constante movimiento para que no se queme la leche. Hasta que se concentre lo suficiente y vaya espesando, de esta manera va tomando forma el dulce. Cuando se haya concentrado y perdido el líquido suficiente, retiramos del fuego y colocamos en otro recipiente para que se enfríe el dulce. Hoy en día se puede encontrar dulce de leche ya listo en la mayoría de supermercados. Prepararlo en casa usando leche fresca y con ingredientes que tenemos a la mano puede ser económico y a su vez rendidor. Bien mis amigos espero les guste nuestro dulce de leche y no olviden de suscribirse a mi canal, nos veremos en un video nuevo.